¡Aplausos! ¡Oh! ¿Y tú? Diablo, ¿y qué? ¿Y qué fue lo que te pasó a ti? ¡Ay, ay, ay! Eso da bajo el mundo, realmente. ¿Cómo queda bajo el mundo? ¿Y por qué si yo el fundazo lo tengo aquí? Estoy caminando como que el fundazo me lo di en las piernas. ¡A uno le late! ¡A uno le late! Sí, sí, mira... Pero, ¿qué fue? Porque eso se ve como jodón. ¡Ay! ¿Cómo que sí está jodón? Eso está pésimo. ¿A dónde fuiste? ¿Al Darío Contreras? Sí. Antes era con rolo de mentiolé que limpiaban. Ahora no, y ahora tenemos un buen gobierno que ya, por lo menos, le echa la vaina como va. No, y que debiera seguir con rolo de mentiolé, porque son tantos motoristas que van a darle... Los motoristas que no visitan. Están encima sabores. No, lo que pasa es que uno... Eso es lo que paga uno cuando va al Bajo Mundo, la 42, el piripiropi, esa vaina. Yo me metí para allá, pues yo compro un motor. Todo el que bebe, quiere comprar un motor. Eso es increíble. Y hay gente que compra motores. Oye, y cuando se caen, hay gente que dice, Diablo, se dio un atrayado que él hizo el amor a la tierra. Entonces, a la mujer de él no le hace el amor, y a la Talvia sí se la hace. Sí. Oye, yo dije... Los motoristas todos rapados en el piso. Y a la mujer de la casa en seco. Pero tú sabes, me metí en coro porque yo... Te metiste en coro con un motor. Yo voy a sacar un motor. Seguro un motor barato, pues si lo compras allá, de Importador Ramírez allá en San Pedro, de la Super Tucán, no te pasa eso, que son motores de verdad. No esos disparates que tú compras. Diablo, qué promoción, Matías. No, no. Hay que respetarme. Importador oriental Ramírez, si tú compras un motor de ahí, es difícil que te peles. ¿Dónde lo compraste? No te arriesgues. Yo, eso te iba... Vamos a hablar después que salgamos de esto, pues yo voy para allá. Quiero un motocito, una vaina. Tú sabes que siempre me gustó esta vaina. Pues sí, mira. Tú sabes que ahora mismo las mujeres, lo que más les gusta es esta vaina del motor. Las mujeres se te apegan de una jeepeta para montarse en un motor. Sí. Señores, eso es increíble, ¿eh? Nos estamos relajando. Y yo dije, ven acá. Yo tengo que hacer en vez de un motor. Entonces, mala combinación. Vendí tu Mercedes Benz para comprar un motor. Exacto. Mala combinación. Romo y motores. Ay, ay, ay. Compré mi motor, me metí, tú sabes, para el Bajo Mundo, Iván. Y yo estoy ahí. Llego la gente. ¡Ay, motor! Y yo no me traigo. ¡Ay! ¡Ay! Y yo no tranquilo, qué sé qué, Iván. Y yo. ¡Préndelo! La gente diciendo, me prendo, porque a la gente le gusta enchinchar. Y yo estoy ahí. Y este es más rico tono. Y cuando no era... ¡Ding, ding, 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 ding. Entonces, coño, ¿por qué calibraste? Pues la gente me dijo. ¡Ah, la verdad! La gente me dijo. Pero es que hay que complacer al público, porque dime esto. Yo arranqué. ¡Ay, motor! ¡Chacho! Yo no vi nada. No vi contener. No vi policía cortado. Lo que yo vi fue que hice... ¿Qué matar? ¿Qué trajo? Es más, para no cansarte el cuento, me di tan duro, que se me fue el cuero con todo. Eso mismo me hizo el cuero mío. Se fue con todo. Mira, se llevó la lavadora. ¡Ah, ya!